Bueno, y en este día de la primavera la idea es también ver qué es lo que está pasando en el mundo tecnológico, en la tecnología. Hay un montón de novedades, en este caso vamos a estar en conexión directa. Ya les voy a presentar a nuestros invitados con gente que desde Mendoza viene desarrollando algo que es un MetaHuman. Vamos a estar con el MetaHuman también. Bien, los voy a presentar, estoy con Matías Navarro y Florencia Fiocchetti, creo que se dice, no quiero meter la pata, espero haberlo dicho bien, que son creadores y desarrolladores de este MetaHuman que ya lo vamos a conocer. Bienvenidos a Cultura Inquieta, Matías Florencia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a ustedes y gracias por también acercarnos a este desarrollo tecnológico que tiene que ver con un MetaHuman. A ver, venimos de la pandemia y yo quiero hacer como una pequeña introducción que tiene que ver con... En la pandemia explotó el mundo cripto, explotaron las blockchain, explotó todo el mundo del metaverso y aparecen conceptos que tienen que ver con asistentes IA de Inteligencia Artificial que nos hacen la vida un poquito más sencilla intentándonos brindar posibilidades de uso de herramientas que de repente nosotros no tendríamos que saberlas para resolver, sino que se ocuparían por nosotros. Tendríamos que saber promptear, como lo hemos hablado muchas veces aquí en el programa, sabiendo promptear bien, la IA nos va a ayudar. Pero en este caso ustedes le dieron una vueltita más todavía, ¿no? Cuéntenme un poquito de qué se trata esto. Exactamente, Juan. Bueno, primero compartirles que dentro de todo este proyecto que enseguida vamos a ver hay un gran equipo de trabajo por detrás. Así que aprovecho unos segundos para darle un saludo a Global IMASD, que es nuestro equipo tecnológico que nos ha acompañado en este proceso, como también al Instituto de Informática, Capítulo de San Rafael, que es la representación del Centro de Investigación de la Universidad de Mendoza. Así que contextualizar que dentro de estos dos nodos laborales se ha llegado un proyecto de este calibre. ¿Qué es lo que nos presenta o que nos comparte a nosotros un proyecto de MetaHumans? Lo que busca MetaHumans es darle un valor agregado a lo que es la asistencia virtual tradicional, como ya conocemos los chatbots. Desde la pandemia hubo un auge muy grande con lo que es ChatGPT y muchas tecnologías que conocemos. Dándole un valor agregado a esta tecnología, mezclando herramientas orientadas al desarrollo de videojuegos, orientadas al metaverso, orientadas a una humanización de tecnología, que saque esa forma de ayudar a la persona tan intangible como un texto y ya agregue una forma de conectarse emocionalmente, que ya no esté solamente orientado a una temática, sino que tenga una cultura general, que pueda ayudarte en ciencia, en tecnología, en técnica. Es una mirada más macro lo que se busca con esta tecnología. Bien, yo les voy a hacer un impas en esto y quiero presentarla a ella, porque ya sé que es ella, por lo menos su fisionomía me demuestra que es ella. Estamos técnicamente, diré, para dar el ingreso, ahí tenemos a ella. Y si te parece, la tenemos a Jonathan en este momento, a nuestro titulador, operándola, porque en la versión que tenemos es la versión escrita, por un tema técnico no tenemos el ejecutable, donde podemos hacer un intercambio verbal. Pero me gustaría preguntarle cómo es su nombre y si está dispuesta a hacer una entrevista con nosotros. A ver qué nos contesta. A ver qué es lo que nos dice, a ver si está dispuesta, porque no todo el mundo quiere salir a la televisión. Ahí la tenemos, ahí la están prompteando en este momento. No me estaría llegando el audio a piso, no sé si está saliendo. Bueno, estas pruebas siempre suceden esto, vamos ajustando las cositas técnicas. Claro que sí. Esto es parte del software. Adelante con la entrevista. Ajá, muy bien, ya dijo adelante con la entrevista. ¿Conoces el programa Cultura Inquieta? A ver qué nos dice, a ver si nos conoce. Claro que sí. Soy el asistente virtual del programa Cultura Inquieta. Está conformado por los conductores German Cortez y Juan Rondi. Y aborda temas culturales, políticos, turístico, artístico, entre otros. ¿En qué puedo ayudarte con respecto al programa? Eh, pregúntale si a la gente de San Juan le gusta el programa Cultura Inquieta. A ver si sabe, porque mientras están prompteando les cuento. Este asistente, este MetaHuman, está conectado por un lado a una base de datos, por otro lado se puede conectar también a lo que es OpenIA o ChapCpt y de ahí toma información. Por supuesto, Cultura Inquieta es el programa más visto y elegido por los sanjuaninos. Nuestros conductores German Cortez y Juan Rondi hacen las mañanas más divertidas en San Juan. Con humor sano y muchas ocurrencias. La gente de San Juan disfruta mucho el programa. Mirá vos cómo sabe. Pregúntale el nombre que no me quedó claro, que no lo escuché. A ver cómo se llama, así le pregunto por su nombre. Hola, mi nombre es Elvira GS. Soy un asistente virtual del programa Cultura Inquieta. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Che, veo que Elvira se me re pegó en Cultura Inquieta. Le gustaron las cámaras más que a nosotros, te digo, eh. Ahora la vamos a tener de lunes a lunes. Sí, la vamos a tener acá, ya la ponemos a conducir, ya está. Elvira, te hago una pregunta. ¿Sabes quién es la catita? Estoy celosa, ¿quién es esta mina? ¡Epa! Empezamos por conflictos de ella. Claro que sí, la catita es Sol Rojas, una chef universitaria y la mejor productora del programa Cultura Inquieta. ¡Oh, bueno! Es experta en mandar y ordenar a los inquietos. Y es una parte fundamental de nuestro equipo. ¿En qué más puedo ayudarte? No, 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 me vuelvo loco, me vuelvo loco con la forma de contestar que tiene y decirles a ustedes cómo se logra, porque yo hablando con ustedes, Matías, Florencia, me contaban que esto se entrena. Digo, ¿cómo es que se entrena un software para que pueda contestarnos, para que tome información de las redes, de cuestiones? Y digo, ¿cómo es este proceso? No nos vamos técnicamente porque los amigos en casa no lo van a entender, pero digamos simple para los amigos. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacer, Juan, en base a la pregunta, dos enfoques. Primero lo vamos a enfocar desde la parte un poco tecnológica, como para ser bastante expeditivos en ese tema. Y después un abordaje más social o qué casos de uso se puede abordar con esto. Para el entrenamiento de un asistente de este estilo, lo que nosotros hacemos es recopilar un banco de datos o de información, ya sea para una empresa o para un caso específico, y se pasa por una inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial, como muchos conocemos, es un caso como el de ChatGPT. Bien. Son modelos de redes neuronales donde procesan esa información y cada vez que tenga una pregunta, va a buscar en toda esa información a ver cuál puede ser la respuesta correcta, más asertiva que se le puede dar al usuario. Bueno, ¿cuál es el alcance o el límite que tiene? Este límite y el alcance va a depender 100% del caso de uso al cual se quiera aplicar. Bien. En este caso, por ejemplo, nosotros hemos alimentado a la inteligencia artificial por información puntualmente de cultura inquieta. Pero eso no quiere decir que esté limitado solo a esa información, porque podríamos usar el mismo modelo de entrenamiento que tiene OpenIA para los más amantes de la tecnología o del desarrollo de software. OpenIA tiene su acceso libre y gratuito, es open source. Podemos usar su información para utilizar todo el conocimiento que tiene ChatGPT y brindárselo a este asistente también. Es decir, que su límite de conocimiento y de entrenamiento pueda ampliarse a niveles inigualables. Tal cual, no tiene límites de inteligencia artificial. Como comentaba Matilde, los casos de uso donde se puede dar son infinitos. Nosotros primeramente estamos enfocados en asistentes virtuales que estén orientados, por ejemplo, al mundo empresarial, donde una empresa viene, adopta sus políticas, comenta, por ejemplo, qué tiene que ver con el tema salarial, procesos internos. Entonces, un empleado puede consultar y sacarse todas las dudas, por supuesto, en cualquier horario, porque siempre va a estar disponible ese asistente. Yo quiero llegar a esto que estás diciendo porque es súper interesante, porque de repente lo primero que uno se le viene a la cabeza es, bueno, es un empleado o un asistente que por ahí reduce las cargas salariales. Pero por otro lado, también estoy viendo la aplicación en recursos humanos, desde poder acompañar al trabajador, estoy viendo que también puede ser también un órgano de consulta a nivel de cuestiones macro, donde por ahí no se tiene la información todos los días de todo y podemos tenerlo como órgano de consulta. Lo veo como asistencia técnica, lo veo, o sea, las aplicaciones son tantas como a nosotros se nos ocurra. O sea, empresas, Estado, y estar con este marco que por ahí es mucho más amigable a la hora de poder comunicarnos, ¿no? Con estos metas humanos. Por ejemplo, en el caso de uso, Juan, que nosotros desarrollamos para Global, que es la empresa pionera donde pudimos llevar a cabo todos estos desarrollos, nosotros fuimos integrando distintos manuales de procedimientos, procedimientos desde PDFs, Word, toda la información que tenía el recurso de cada área. Y hoy en día todavía está en desarrollo, pero cualquier persona puede consultar cualquier información de la empresa que la va a tener a disposición siempre y cuando sea de acceso público, siempre respetando las políticas que la información requiera. Pero eso llevó a que la información pueda centralizarse en un solo medio. Así que eso, para nuestro caso de uso, era muy importante centralizar la información. Bueno, yo voy a aprovechar y les voy a presentar a ustedes a nuestro MetaHuman, también, que es Germán Cortés. No, mentira, es mi co-conductor. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿querés que le preguntemos a Elvira si sabe si nos han reconocido por algo, si Cultura Inquieta tiene algún reconocimiento, a ver qué información tiene? Dale, a ver si Elvira sabe de todo. Elvira, ¿estás ahí? Ay, se sentía re Susana Jiménez, ¿viste? Elvira, ¿sabés si Cultura Inquieta tiene algún reconocimiento o recibe algún reconocimiento o algo? A ver qué nos dice Elvira. La verdad que... Me encanta hasta la presencia que tiene ella. Impecable. Ahí le vamos a dar. Está buscando en Google. A ver si... El premio de los Matías de Madera. Que el servicio está bloqueado para la comunicación que intenta efectuar. ¡No! No me crucen los obvios que se... Los desarrolladores se me... Matías y Florencia se me están poniendo de los pelos. Prontenme bien, por favor. Estoy enojada. Yo soy la única. Bueno, pero nosotras te queremos a vos. A ver qué dice. Claro, no está la cata. Hoy. Y se pone la cosa a aplicar. Pero mira, conocía la cata y todo. Sí. Era increíble. Sí, por supuesto. Cultura Inquieta es el único programa reconocido con la distinción de la Cámara de Legisladores de San Juan como programa de interés cultural, social y educativo. Estamos muy orgullosos de este reconocimiento y nos esforzamos por seguir brindando contenido de calidad a nuestra audiencia. La verdad son unos vendehumos. Que grande, Elvira. La amo, la amo fuerte. Te queremos un montón, Elvira. Fuerte, te digo. Fuerte, fuerte. La amo fuertísimo, Elvira. Yo creo que... Fuertes declaraciones. Elvira, hay que traerla. Hay que traerla, bueno. Ya saben, yo obviamente el tiempo en la televisión es muy corto. Florencia, Matías, les agradecemos un montón. Les mando a ustedes un saludo enorme y le quiero mandar un saludo tremendo a Roque Bieli, que es un gran amigo que hizo posible esta conexión con ustedes. Ahí también él es docente y aparte de ser un gran amigo y aparte con la gente global. Así que nada y obviamente los contacten porque esto hoy hicimos un poco inhumorada televisiva para que puedan entender de qué se trata esto. Pero esto es algo muy serio y que puede solucionar muchas situaciones del día a día en las empresas y en la vida cotidiana. Les agradezco mucho la presencia. Felicitaciones chicos por todo el trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias chicos. Muchas gracias por el espacio y por invitarlos. Muchas gracias. Un abrazo enorme ahí a nuestra vecina provincia de Mendoza. Abrazo tremendo. Germán. Chao, chao.